El libro del Eclesiástico Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad Y te amarán más que al hombre dadivoso Hazte tanto más pequeño, cuanto más grande seas Y hallarás gracia ante el Señor Porque sólo Él es poderoso Y sólo los humildes le dan gloria No hay remedio para el hombre orgulloso Porque ya está arraigado en la maldad El hombre prudente medita en su corazón Las sentencias de los otros Y su gran anhelo es saber escuchar Preparaste, oh Dios Casa para los pobres Los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios Rebozando de alegría Cantad a Dios Tocad en su honor Su nombre es el Señor Preparaste, oh Dios Casa para los pobres Padre de huérfanos Derramaste en tu heredad Oh Dios Una lluvia copiosa Aliviaste la tierra estenuada Y tu rebaño habitó en la tierra Que tu bondad, oh Dios Preparó para los pobres De la carta a los hebreos Hermanos Cuando ustedes se acercaron a Dios No he encontrado nada material Como en el Sinaí Ni fuego ardiente Ni oscuridad Ni tinieblas Ni huracán Ni estruendo de trompetas Ni palabras pronunciadas Por aquella voz Que los israelitas no querían Volver a oír nunca Ustedes En cambio Se han acercado a Sion El monte y la ciudad Del Dios viviente A la Jerusalén celestial A la reunión festiva De miles y miles de ángeles A la asamblea De los primogénitos Cuyos nombres están escritos En el cielo Se han acercado a Dios Que es el juez De todos los hombres Y a los espíritus De los justos Que alcanzaron la perfección Se han acercado a Jesús El mediador De la nueva alianza Evangelio según San Lucas Al entrar un sábado A comer en casa De uno de los principales fariseos Ellos le estaban acechando Al observar Como elegían los invitados Los primeros puestos Les propuso una parábola Cuando seas invitado Por alguien a una boda No te coloques En el primer puesto No sea que haya sido invitado Por aquel Otro más distinguido que tú Y el que os invitó A ti y a él Te diga Cede el sitio a este Y entonces tengas que ir Lleno de vergüenza A ocupar el último lugar Al contrario Cuando seas invitado Ve a sentarte En el último lugar Para que cuando venga Quien te invitó Te diga Amigo Sube más arriba Esto será para ti Un honor Ante todos los comensales Porque todo el que se exalta Será humillado Y el que se humilla Será exaltado Dijo también Al que le había invitado Cuando des una comida O una cena No llames a tus amigos Ni a tus hermanos Ni a tus parientes Ni a los vecinos ricos No sea que también ellos Te inviten Y recibas tu recompensa Al contrario Cuando des un panquete Llama a los pobres A los tullidos A los cojos A los ciegos Y serás dichoso Porque ellos No pueden corresponderte Se te recompensará En la resurrección De los justos